Efectos del cambio climático en política latinoamericana El cambio climático ha tenido un impacto significativo en la política latinoamericana en las últimas décadas. Esta región del mundo se ha enfrentado a una serie de desafíos relacionados con el cambio climático, que van desde eventos climáticos extremos hasta la necesidad de adaptarse a nuevas condiciones ambientales. En este texto, exploraremos algunos de los efectos más destacados del cambio climático en la política latinoamericana. Uno de los principales efectos del cambio climático en la política latinoamericana es la creciente preocupación por la resiliencia y la adaptación al cambio climático. Los países latinoamericanos se han dado cuenta de que el cambio climático representa una amenaza tanto a nivel económico como social, y han comenzado a tomar medidas para abordar este problema. Esto ha llevado a la creación de políticas y programas específicos destinados a reducir la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático y promover la adaptación en diversos sectores, como la agricultura, la energía y la gestión de recursos hídricos. Además, el cambio climático también ha influido en las agendas políticas de los países latinoamericanos. Los líderes políticos están reconociendo la importancia de abordar el cambio climático y están incorporando esta problemática en sus discursos y políticas. La adhesión al Acuerdo de París sobre el cambio climático ha sido una muestra clara de compromiso por parte de muchos países latinoamericanos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y colaborar en la lucha contra el calentamiento global. Otro efecto importante del cambio climático en la política latinoamericana es la necesidad de buscar fuentes de energía alternativas y sostenibles. Muchos países de la región dependen en gran medida de la industria extractiva y de combustibles fósiles. Sin embargo, el cambio climático ha impulsado la transición hacia fuentes de energía más limpias, como la energía eólica, solar e hidroeléctrica. Esto ha llevado a la implementación de políticas y programas destinados a fomentar la inversión en energías renovables y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Además, el cambio climático también ha tenido un impacto en la migración en la región latinoamericana. Los eventos climáticos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, pueden provocar la pérdida de cultivos, la degradación del suelo y la escasez de recursos naturales, lo que a su vez puede desencadenar desplazamientos de población. Esto ha provocado un aumento en las migraciones internas y externas, lo que ha llevado a una serie de desafíos políticos y humanitarios para los países de origen y de destino. En resumen, el cambio climático ha tenido una serie de efectos en la política latinoamericana. Desde la creciente preocupación por la resiliencia y la adaptación, hasta la incorporación del cambio climático en las agendas políticas y la búsqueda de fuentes de energía más sostenibles, esta problemática ha dejado una huella en la política de la región. A medida que los países latinoamericanos continúan enfrentando los desafíos del cambio climático, es fundamental que sigan colaborando en la búsqueda de soluciones y políticas efectivas para hacer frente a esta problemática global.